Ahora, aclárame una cosa, aparentemente los rumores de Héctor Moreno puede ir cambiando de menú, ¿no? De un Carlo Gallego a una pasta. Sí, yo parlo el italiani porque allá en el Inter de Milán y el Milan, los dos mejores equipos de la liga italiana están preguntando por los servicios de Héctor Moreno del Español de Barcelona. Y también hay noticias de Memo Ochoa, ¿eh? Así que los dos tendrían un nuevo futuro. Pero Memo Ochoa ya es un hecho y ya está cantado que va a abandonar el Ajaxio, que es el último lugar de la tabla francesa, pero para irse a uno de los mejores equipos de la liga francesa. Puede ser el Paris Saint-Germain, donde está Zlatan Ibrahimovic, el Mónaco con Radamel Falcao o el mismísimo Olympique de Marsella. Esos tres equipos quieren los servicios del mexicano Memo Ochoa. Y si el Memo está en demanda en Europa, ¿por qué entonces el piojo no lo pone ya de titular? Me entiendo. Cuando un técnico está cantado y casado con alguien, se la juega. ¿Qué pasó en el Mundial pasado con el Vasco Aguirre y el Conejo Pérez? El Conejo Pérez. Y el Bofo, el Bofo Bautista, te recuerdo, jugó contra Argentina. El Bofo es bueno. OMG. El Bofo es bueno. O sea, cada técnico tiene su onda, ¿no? Y entonces el piojo real dice, a mí mi portero que me gusta es Corona, por más americanista que haya sido Memo Ochoa y que el piojo se la juegue con el América y los defensas, olvídense, Memo Ochoa, si no va, es por decisión y gustos personales del técnico.